Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poco como anunciaba recién el ingeniero Castelarín, a mí me toca hacer una primera presentación muy cortita de lo que va a hacer después la disertación de Rafael Labrate, en la cual les va a mostrar a ustedes la experiencia que tuvo la comunidad de Arequito a partir de un problema, de un conflicto rural-urbano que lo pudieron ellos manejar, abordar y diría yo, o sea, con bastante éxito solucionar a partir de la puesta en funcionamiento de una ordenanza. Yo lo que voy a plantear ahora es un poco, digamos, el conflicto como marco de referencia para que después le pueda contar un caso puntual. Cuando nosotros hablamos de conflicto, normalmente nos centramos en la aplicación de agroquímicos, en el uso de agroquímicos en la zona periférica, pero en realidad la relación entre el campo y la parte urbana de los pueblos, digamos, es mucho más amplia. O sea, como podemos ver en las imágenes, no solamente toca la aplicación de agroquímicos, también toca el transporte de las máquinas aplicadoras, el depósito, lo que se hace con los envases, o sea, después la gran cantidad de transporte de grano que se ha dado en estos últimos años, justamente en la recolección de la cosecha, las plantas de silo, el lugar que ocupan, hacia dónde van los desechos que se producen en el proceso de guarda, clasificación y despacho de granos. O sea, es mucho más amplio. Unido también al desarrollo y crecimiento espacial de los barrios de los pueblos, es decir, el que se hagan barrios privados afuera del encuadre, o sea, digamos, normal de los pueblos, que se salga de la órbita urbana y vaya hacia la órbita rural, dejando espacios entre uno y otro que se ocupan o que ya estaban ocupados por lotes productivos y que quedan encerrados entre, digamos, casas, en donde se hace muy difícil, a partir de una buena práctica agrícola, poder evitar hacia los cuatro, digamos, puntos cardinales, la deriva, ¿no? Unido a posicionamientos de ONG, unido a posicionamientos de distintos intereses que tiran para su lado. La idea es poder, o sea, plantearle lo que nosotros estuvimos viendo a partir de trabajar en todos esos puntos que se ven en el mapa del sur de Santa Fe y algunos otros que no están, pero bueno, es, digamos, el égido de nuestra experimental. Lo que aparece en amarillo es la comuna de Godoy, acá, digamos, en el taco de la bota y Arequito más en el centro. Aparece en estos dos puntos sobresaltados porque la ordenanza que se va, digamos, a presentar hubo su origen en la localidad de Godoy. Ahí durante más de 10 años hubo una construcción social de esta ordenanza que surgió muy diferente a lo que actualmente es, pero que fue evolucionando día a día o año a año, ellos la revisan cada dos años, y le fueron agregando cosas que iban surgiendo por consenso o por, digamos, aumento del conocimiento técnico sobre, digamos, el problema. Y está marcado justamente Arequito porque es el lugar al cual nos vamos a referir. O sea, en ese, digamos, andar por los distintos pueblos pudimos recoger percepciones que la gente tiene de este conflicto, de la aplicación específica. Desde el punto de vista de los vecinos, del punto de vista de los ambientalistas, de los vecinos que se sienten afectados, o sea, digamos, más que todo, ellos notan, ven, reclaman que hay una relación muy grande entre el uso de agroquímico y la salud. O sea, identifican, ven, dicen que hay un aumento de cáncer. También hablan de desidia por parte de los productores que aplican con la idea de matar plagas, pero no les preocupa tanto la acción sobre los vecinos. Y lo que plantean, bueno, ante esos problemas es justamente la prohibición. Es decir, bueno, si yo no tengo más agroquímicos cerca, no se aplican más, todas estas cosas desaparecen. O sea, justamente, digamos, la solución a este problema parece que para ellos pasaría por una cuestión de prohibición. Paralelamente, los productores, y bueno, ven del problema desde su lado, ¿no? Entonces plantean, y no son tan tóxicos los agroquímicos, no es tanto el problema, por ahí se escucha, ¿no? Yo hace 30 años que estoy aplicando, nunca me pasó nada, mi padre tiene 90 años, aplica desde los 20, 70 años aplicando, nunca le pasó nada, no es tan problemático, o sea, el tema. Y por otro lado plantean, bueno, si no producimos de esta forma, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo vamos a producir? Nosotros somos, o sea, chacarero, conocemos nuestro oficio y trabajamos de esta manera, y eso es lo que sabemos hacer. Esto de agricultura orgánica, ¿qué es? Antroecología, ¿qué es? ¿De qué forma lo hago? ¿Quién me asesora? Eso genera incertidumbre, genera temor. En definitiva, plantean, bueno, déjenlo producir, por favor, porque es nuestro sistema de vida. Los médicos rurales también, o sea, tienen su opinión, y ellos ven un aumento de las enfermedades. Bueno, algo, digamos, ya se habló a la mañana. Al mismo tiempo que se ven aumentos de determinadas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, claro, o sea, también ellos reconocen que el cáncer es multi, o sea, causado. Es decir, hay muchas cosas que causan, pero como que, digamos, lo asocian a eso. También de la mano a todo esto, en el país no existen muchos estudios de tema epidemiológico que se hayan venido haciendo a lo largo de la historia. Hablan también de que en toxicología, sacando los especialistas, la formación del médico clínico general de pueblo tampoco es muy, digamos, importante. Y claro, ellos hablan de que, bueno, una manera de que no haya problema es evitar la exposición. Si no hay exposición, no hay, digamos, enfermedad. Y por último, entre otros, podemos hablar de funcionarios, podemos hablar de un montón de actores territoriales, los ingenieros agrónomos que plantean justamente que hay aplicaciones en exceso que no siempre se siguen sus directivas, que no hay muchos productores y aplicadores asesorados, que hay algún incumplimiento de algunas normas, y que, bueno, o sea, justamente la buena práctica agrícola aparece como una ventana de solución a este tipo de problema. La cosa es que dentro de todos estos actores a veces es muy difícil ponerse de acuerdo. Hay un dicho de Pascal allá por el 1600 en donde él dice que los hombres son más afectos a aceptar una teoría por simpatía hacia ella que por los datos que la demuestran. Y en realidad cada uno de los grupos de actores parece mirarse el ombligo y si la teoría que se manifiesta está acorde con su pensamiento se acepta. Si no se dice y no es falsa, ¿quién la habrá pagado para que se llegue a esa conclusión? Y bueno, dentro de esto es muy difícil poder llegar a un arreglo, a un acuerdo, a una mediación que, digamos, nos saque de nuestro ombligo, y hablo de nuestros en general, de todo, no dejo a nadie afuera, y nos permita, digamos, acercarnos. Y se proponen muchas cosas, a veces con una validez teórica y práctica importante, pero con poca factibilidad. Como dice Enrique Dussel, digamos, la validez teórica y práctica de una propuesta si no está acompañada de la factibilidad real de llevarse adelante, no tiene muchas posibilidades, por más que teóricamente cierre. Esto va después enganchado con una ordenanza que le dio factibilidad a algunas cuestiones teóricas que acá, hoy a la mañana, se han planteado como buenas prácticas agrícolas. Yo como último quisiera, bueno, dejar un poco el modelo que nosotros desde INTA estamos proponiendo. Uno es, bueno, ir subiendo la escalera escalón por escalón. No podemos de la nada pasar a un todo totalmente diferente, no podemos hacer grandes cambios porque tiene que haber una adecuación, adecuación de conocimientos, adecuación hasta de costumbres, de uso, si bien las normas y las leyes pueden llegar a obligar a que determinadas cosas se hagan bien. No porque se quiera, sino porque se puede y se debe. Entonces, empecemos a ver el sistema, dejemos de ver el lote, empecemos a ver el sistema, sistemas de cultivo, cultivos alternativos, desde franjas, trampas hasta cultivos de cobertura, pastura, etcétera, aquello que requiere mucha menos aplicación de agroquímicos y por lo tanto, digamos, nos somete menos al impacto. Pero si yo hago esos cultivos y tengo que aplicar, debo aplicar solamente si es necesario. ¿Está claro? Solamente si es necesario. Para eso hay umbrales de daño, para eso hay método de muestreo, para eso hay sistemas que me están diciendo cuándo sí o sí debo aplicar y cuándo no hace falta. Lo cual está, digamos, disponible. Si yo tengo que aplicar porque no me queda otra y esa es la práctica única, bueno, tengo que aplicar lo menos tóxico. Existe una escala de toxicidad de mayor a menor, de menor a mayor y existen alternativas, al menos en nuestros cultivos acá de la pampa húmeda, de poder usar lo menos tóxico. Entonces, si tengo dos alternativas, uso la menos tóxica. Si la más tóxica es más cara, no es una decisión económica, es una decisión ética porque yo estoy haciendo prevalecer lo económico por sobre lo ambiental y la salud, por lo tanto no sé si es tan económica. Ningún margen bruto va a dar negativo por usar un producto u otro. Tener en cuenta el ambiente, mucho se dijo de la importancia del ambiente en las aplicaciones, temperatura, humedad, viento, inversión térmica, corrientes convectivas, rocío, etcétera, etcétera. La turbulencia del viento. Y recién ahí estoy en el campo aplicando, debo sí o sí aplicar sin deriva. Sí o sí. Y acá hay que tenerlo claro, es más importante la salud de la población que un lote de producción. Obviamente, puntualmente, hablando salud versus lote, no hay mucha duda en cuanto a eso. Entonces, tengámoslo presente en nuestro accionar. Recién cuando yo logro hacer todo esto, estoy en la buena práctica agrícola. Esto, el productor, los aplicadores, los ingenieros, ¿lo queremos hacer? Esto, ¿lo podemos hacer? Esto, hay que hacerlo. La sociedad no los está reclamando, no nos los está pidiendo o sugiriendo, no nos los está reclamando. La tecnología que hoy existe hace que esto sea posible. Cualquiera que quiera poner esto en práctica lo puede hacer. Un ejemplo va a ser el que a continuación nos va a mostrar Rafael. Ahora, esto debe ir acompañado de una normativa acorde, no queda sujeto a la buena voluntad del querer. Debe estar normalizado, normatizado. Si hay una norma debe haber un sistema de control acorde para asegurar el cumplimiento. Y no puede abordarse el tema del agroquímico como un hecho puntual en un lote descontextualizado. Debe sí o sí meterse dentro de un plan de ordenamiento territorial. Es decir, de un contexto que ayude a la buena práctica y que ayude a la preservación del ambiente. Lo mío es hasta acá. Les agradezco la atención. Después si hay alguna pregunta al final por ahí la podemos contestar. Lo dejo a Rafael Abrate. O sea que digamos nos cuente los detalles de las ordenanzas de Arequito. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina